Y seguimos en Palencia en la Onda, así era Paricio, buenos días. Buenos días, buenos días. Me había ido. Me había ido, es tal la emoción que he sentido al venir a este programa de referencia. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. Bien, siempre bien. Elio Moro, buenos días. Hola, buenos días. ¿Ves? Elio está... Aquí hay que estar. Digo yo, jóvenes míos, que hoy nos acompañáis aquí en Palencia en la Onda, ¿Qué pasa? ¿A qué se debe esta agradable visita hoy en el programa, Sier? Pues a otra obra de teatro que vamos a presentar pasado mañana en Villamuriel. ¿Pero quién, quién, quién? Pues a ver, somos el grupo de teatro del IES Virgen de la Calle, que ya llevamos un recorrido, ¿no? Y bueno, como siempre, es una obra de teatro levantada para colaborar con nuestro proyecto solidario, con la ONG Solidaridad Globalizada. Que es en la que está Elio Moro. Buenos días, insistiendo, insistiendo los buenos días porque vaya a buenas causas, ¿no? Pues sí, yo creo que es una buena causa. Acércate, Elio, un poco así al micrófono porque nos lo agradecen los oyentes para que llegue el sonido en condiciones. ¿Cómo os liáis el uno al otro, Elio? Elio a Sier, a Sier Elio. Pues bueno, hemos sido compañeros durante muchos años en el Virgen de la Calle. Ajá, todo se desvela, amigos, los secretos, sí. Y allí ya empezamos con un programa solidario al principio con Bolivia, luego con Honduras, un grupo de amigos, hemos creado una ONG, Solidaridad Globalizada, y por ahí viene la unión, el nexo de unión entre Asier y yo. Vaya un tanto más fantástico. Asier y Solidaridad Globalizada. Bueno, que hay mucha gente implicada, ¿no? Sí, sí, hombre. Luego también hay otra gente del instituto implicada, ¿no? La música de esta obra de teatro es de Raúl Gonzalo, que es un compañero del instituto que hace rondas sonoras. La portada del libro es de Susana García Cruz, también profesora del instituto. Y luego pues hay algún alumno que actúa, profesores, exalumnos, un padre, vamos que sí que... Y yo me pregunto, ¿quién ha escrito la obra de teatro? Yo no, desde luego. ¿Cómo se titula la obra de teatro, por cierto? ¿Qué no lo hemos dicho? Es en inglés, in the cut, in the cut. Y bueno, es una expresión que en inglés significa algo así como en carne viva o en las vísceras, ¿no? Y bueno, es un poco la historia de un reality, ¿no? Bueno, drama televisivo con descanso, original, no podía ser de otra manera. Del productivo incansable Asier Aparicio Fernández. Sí, señor. ¿Cuántas obras de teatro lo has escrito? ¿Ya has hablado? Pues esta es la 54, me parece. ¿Qué me estás contando? ¡Se me cae todo el sistema! ¡Se me cae Helio! Pero tú sabes que muchas... Helio se está partiendo el eje ya. Es que yo conozco varias obras de teatro y novelas de Asier, pero no sabía que la productividad... Sí, pero bueno... Algunas muy pobres. Bueno, es profe, como todos sabemos, canta, escribe poesía, novelas, teatro, bueno, todo lo que ha hecho para los niños, ¿eh? Literatura infantil. Sí, 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 sí. Y yo a veces me pregunto, y no sé si tú el lío en confianza ya, la confianza que nos une, pero ¿cuándo duerme? No lo sé, no lo sé, pero yo también le veo muy unido a su hijo y a su mujer. Sí, 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 ahí está toda la fuerza, toda la fuerza. Con lo cual tiene que ser a base de horas de sueño, ¿eh? Bueno, entonces, llega Asier y escribe la obra, ¿no? Sí, sí, está publicada en un libro que viene en dos obras, Seis horas y media y esta de Indecat. Indecat es una historia, pues muy de actualidad, porque viene a decir que incluso los grandes ideales, las grandes intenciones de cambiar el mundo, pues si caen en manos de una persona sin escrúpulos, de una persona que, pues se quedan en nada, ¿no? Es un poco el postureo, el populismo ese, ¿no? Que a veces se genera en la política. Bueno, y entonces, entonces, la ha escrito Helio y lo ha habido que ensayar, ¿no? Por supuesto, ha habido mucho trabajo por detrás. ¿Has estado pendiente, vigilante? Yo todos los días, mientras, cuando he estado aquí en Palencia, en España, porque he estado mucho tiempo en Honduras, pero yo siempre estoy ahí con ellos. Hombre, viva Honduras. Sí, sí, sí. Desde El Salvador, viva Honduras. Vamos a ver, lo vamos a estrenar este sábado 12. 12 de marzo, a las 7 de la tarde. A las 7 en el Centro Cultural Jesús Meneses, de Villa Muriel de Cerrato, y el martes 15, o sea, ya prontito también, en el Teatro Principal, aquí en Palencia. Ambos días a las 7 y la de Villa Muriel es un poco más baratita, son 3 euros, todo íntegro para este proyecto, y la de Palencia 5 euros, íntegro también. Bien. Una cuestión, Helio, ¿nos podías ahondar un poquito en el proyecto de solidaridad globalizada para que lo conozcamos todos? Sí, pues el proyecto se divide como en dos grandes partes, o dos grandes objetivos. El primer objetivo es sensibilizar a la gente de nuestro entorno, tanto en colegios como el público en general. Y luego el proyecto es, en Honduras, pues construir escuelas, apoyar a maestros, mandar material. Precisamente acabamos hace unos días de mandar material escolar a un contenedor que nuestra contraparte envía desde Madrid. ¿Cómo está aquello? Bastante mal. Es un país muy necesitado, ocupa lugar 140 en el Índice de Desarrollo Humano. España, date cuenta que está en el número más o menos 20, para que nos hagamos una idea. Y ellos están en el lugar 140, muy alejados de los países, vamos a decir, ricos, entrecomillado. O sea que necesitan de nuestra colaboración, así es. Sí, sí. Lo que ha dicho Helio, pues sí, es verdad. Ellos tienen un blog muy chulo, que invito a visitar y allí aparecen todas las necesidades, los proyectos que van haciendo, incluso alguna historia íntima muy bonita, como un encuentro que tuviste con una anciana allí hace poco. Es decir, sí, es verdad. A ver, la solidaridad yo creo que no debemos verla como a veces se enfrenta. Ah, es que ella ha ayudado a los de aquí, todos somos un único mundo, ¿no? Y no está reñido. Precisamente la gente que ayuda allí, ayuda aquí también. La gente que es generosa lo es fuera de todas las fronteras, ¿no? Y lo contrario. Así es. Algo conseguiremos seguro, seguro, con las representaciones teatrales, Helio. Por supuesto. Y además cuenta no solamente el dinero que se consiga, cuenta también que la gente se sensibiliza ante el problema. Tanto de aquí, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho Asier, como de allí. A mí me gusta también, bueno, a nosotros también nos gusta colaborar aquí en la medida que podemos, ¿no? Hablando ya de lo escénico, ¿actúas tú esta vez o no? Sí, también. También, también Helio. ¡Me marcho del programa! Pero, Julio, tiene que ser así. Hay ciertos carromatos que tiene que tirar uno de ellos. Adelante. Además, lo hace muy bien. Todos. Gracias a ellos. Es que lo trabajan muchísimo y Asier lo hace muy bien. ¿Hay nervios? Bueno, los justos, ¿no? No me pilla nuevo, ¿no? Siento así el nervioso de... Pero bueno, supongo que cuando llegue el sábado pues estaremos un poquito... No me digas que no sientes así un maripose y... Sí, hombre, sí. Para que antes de... Sí, es el... Incluso en esa escena. Pero es una mezcla de sentimientos, ¿no? Es nervios, también ilusiones, muchas cosas, ¿no? Bueno, el sábado, este sábado, dices, ¿cuándo, cuándo? Pues yo estoy de vuelta a Esquina, amigos. El sábado, 12 a las 7 en Villamuril de Cerrato, en el Centro Cultural Jesús Meneses. Y el 15 aquí. El 15 en el principal. En el principal. Haremos otra representación, Julio, en Valladolid, en la Sala Borja, para el 16 de abril. Pero esa queda un poco más lejos, a las 8 de la tarde. Es sábado también. Es la capital del reino. Sí, nada. Es la capital del reino. Muy buena sala, ¿eh? La Sala Borja, ¿eh? Sí. Y muy grande. Sí. Y muy grande. A ver si conseguimos... Y muy grande. Bueno, ¿algo más que añadir, amigos? Pues nada, simplemente animar a la gente, pues, a que participe, ¿no? No solo la gente del instituto, no solo la gente de la ONG, no solo la gente simpatizante, toda la gente que le guste el teatro, pues, que sepa que hay muchas razones. Pues ver una obra que hemos hecho con toda la ilusión, colaborar con un proyecto que merece la pena. Y, bueno, pues nada, adelante con el teatro. ¿Y, Elio? Pues a mí me gustaría añadir dos cosas. Una, que si quieren consultar el blog, solo tienen que poner en el Papá Google, que lo sabe todo, pues, Solidaridad Globalizada, y aparecemos los primeros. Los primeros en la búsqueda. Perfecto. Y, como segundo, pues me encantaría que la gente, pues, se hiciera socia. O sea, ¿qué quieres que te diga? Me encantaría, porque necesitamos el apoyo de mucha gente, porque allí las necesidades llueven. Pues a ver si conseguimos el respaldo de algunos amigos oyentes de Onda Cero. A los dos, oye, qué un placer. Venid mañana también, venga, venid, no haga falta. Cuando quieras, Julio. Así era, Paricio, Elio Morón. Gracias, buenos días. A ti. Gracias, Julio.